Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de las músicas de Iberoamérica. El nombre Iberoamérica procede del hecho de que España y Portugal, la península ibérica, conquistaron gran parte de América y llevaron allí sus lenguas y tradiciones. Por eso, las músicas tradicionales iberoamericanas comparten muchos ritmos, danzas e instrumentos con España y Portugal. Además, tienen influencias africanas e indias. Pero cuidado, indias de América, no indias de la India. Vamos a ver ahora unos ejemplos de música, danzas e instrumentos que podemos encontrar. Música y poesía popular. Aquí tenemos las décimas. Son poemas improvisados que se cantan en España, Portugal y muchos países iberoamericanos. Instrumentos folclóricos. Encontramos instrumentos de viento, como el siku, que es una flauta india. De percusión, como el bongo, de raíces africanas. O instrumentos de cuerda, como el charango, la vihuela o el guitarrón. Vamos a ver cómo son. Danzas tradicionales. En Iberoamérica, encontramos muchas danzas y bailes. Vamos a ver algunas de ellas. Música La música y la cultura. Están en continuo cambio. Mucho después de la conquista de América, en 1906, una compañía de teatro gaditana llevó la música del carnaval de Cádiz a la capital de Uruguay. A partir de ese momento, aparecieron las murgas del carnaval uruguayo. Como los de Cádiz, son grupos de voces, guitarras, bombo, platos y caja. Y eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!